¿Qué estás portando a fotos? ¡Tudo! ¡Ay! ¿Qué baile? ¿A video? ¿A video? ¡Moto de video! ¿Dio? ¡Espacito! Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Hasta que la sola estrope! ¡Nos vamos pegando poquito a poquito! 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 ¡Nice! ¡InvML2! Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Mi día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en razón Te juro que te pienso Con el mejor intento Te juro que te pienso Con el mejor intento Te juro que te pienso ¡Súbeme la radio! Que te cuyo chico No contestas No me quedas pero no nos muestran Me va pasando las noches En caras de fin No cantan No va volar con la hiena Súbeme la radio Que está en mi canción Siéntelo Que va subiendo Traima el alcohol Que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!